La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea preciosa. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo tan lejos en el mundo. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Tania Olivier y hoy los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también pueden escucharnos a través de la fanpage Radio Mexicana. Nuestras noticias 1300 AM. Y si tienen algo que comentarnos, pueden mandarnos alguna pregunta al WhatsApp 656-609-0690. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con el equipo de UTECH Border platicando de un tema muy especial y creo que es necesario de cierta forma que un especialista nos guíe en este tema. Así que el día de hoy le doy la bienvenida a Edrey Méndez. Buenas tardes, Edrey. ¿Cómo estás? Hola, Tania. Buenas tardes. Muchas gracias por volvernos a invitar. Y como tú comentas, con un tema bien importante, ¿no? Creo que bien sonado porque ya hay mucha gente que está platicando de este tema. Pero pues queremos traerles el pensamiento y el sentir de BPC sobre cómo vivir y cómo buscar un empleo en COVID. Así es. Y es que yo creo que pues siempre ha sido una situación que hemos vivido constantemente el buscar un empleo y a veces se te hace difícil. A veces yo pienso que hay muchas personas que dicen no hay trabajo. Claro que hay trabajo. Hay muchas oportunidades. Pero el día de hoy tú vienes aquí con tips para buscar ese empleo. Y ahorita con este reto que es en temas, en momentos de COVID, que realmente sí sigue siendo un reto. Pero a mí me gustaría saberlo por parte de ustedes que son los expertos. Porque ahorita realmente creo que ya la mayoría de los trabajos ya nos están permitiendo estar presencialmente en los espacios, ¿no? Pero con esto, pero ya no sé qué tan limitado. Porque de repente así como que no nada más el 60% de ocupación, el 80%. ¿Cómo está ahorita esta situación, André? Sabes que sí, definitivamente BPC lo está viviendo como de primera mano. Nosotros como especialistas en reclutamiento, en la búsqueda de talento, nos damos cuenta cómo la pandemia realmente sí nos afectó. Pero yo creo que a raíz de todo lo malo que la pandemia trajo, también trajo cosas buenas. Como lo mencionas, el teletrabajo ya es algo oficial y que beneficia a muchas personas, ¿no? Que antes a lo mejor requerían esto. Y hay otro beneficio también para las organizaciones. Las empresas se dieron cuenta que no es necesario tener a la gente o algunos empleos tenerlos ahí. Entonces, eso también trajo ahorros, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que como que agarrar la parte buena. En nuestro caso, nosotros nos hemos topado con algunos retos. Por ejemplo, utilizar las redes sociales de una manera más profesional, ¿no? Como que llegó un punto donde las redes sociales llegaron a nosotros y empezamos a utilizarlas, pues sí, como una manera social. Pero ya esto va a cambiar totalmente y ahora las vamos a tener que usarlas de una manera profesional, de una manera en donde puedas buscar nuevas oportunidades. Incluso aunque tú tengas trabajo, las vas a poder utilizar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, yo creo que nos va a beneficiar muchísimo. Nosotros actualmente tenemos bastantes posiciones en donde puede ser home office, puede ser teletrabajo, no importa, cumpla con las especificaciones, puede estar en casa. Cosas que no escuchábamos antes, ¿no? Realmente antes ni siquiera venía como una descripción en el puesto. No se mencionaba ni siquiera la palabra home office, ¿no? Entonces, creo que poco a poco se está abriendo el campo laboral a eso. Exactamente. Y yo creo que uno de los puntos importantes que tú mencionas es este punto de manejar o saber trabajar con nuestras redes sociales. Porque yo creo que, no sé a veces qué tan expuestos o qué no tan expuestos estamos, pero de cierta forma también cuando buscamos un empleo y alguien se da cuenta del potencial que tenemos a través de nuestras redes, empieza la recomendación, ¿no? Claro. Fíjate que, curiosamente, tengo varios conocidos que actualmente han hecho o han experimentado esta búsqueda de trabajo por las redes sociales y ha sido un impacto bien fuerte porque su alcance antes en la búsqueda de trabajo era muy pequeño. Y ahorita con las redes sociales pues tienes un alcance enorme, ¿no? Gente que se ha ido a otras partes, que le ofrecen trabajo hasta del otro lado del mundo y con esta parte del teletrabajo pues puedes como que expandir mucho más tu mercado, ¿no? Y antes como que estabas muy limitado, decías, ah, no, pues yo estoy aquí residiendo en, no sé, en Juárez, pues nomás busco en Ciudad Juárez, pero tengo la posibilidad de irme a tal. No, ahora no. Con las redes sociales ahora ya puedes abarcar todo, ¿no? Y oportunidades que nunca te imaginaste que pudieras tener, ahora tienes acceso a ellas. Así es. Y bueno, ¿cuáles son algunos de los, ahora sí que de los retos o del, o que se están presentando actualmente más fuertes en los cuales nos tenemos que preparar al momento de buscar un empleo? Fíjate que estuvimos haciendo un, así como un análisis o checando esa parte y, bueno, volviendo un poquito a la cuestión de las redes sociales, creo que generaciones, por ejemplo, generaciones jóvenes usan las redes sociales como esa parte social. Bueno, ellos van a tener que acostumbrarse a que las redes sociales ya van a ser también de una cuestión profesional y cuidar mucho lo que postean, cómo se ven en las redes sociales, porque eso ahora habla de ti y de tu persona. Y las generaciones más grandes nos vamos a tener que acostumbrar a inmiscuirnos en esta situación cibernética y tener en cuenta que tenemos que tener una exposición, ¿no? Porque a lo mejor personas de otras generaciones dicen, ah, no, pues yo lo uso nomás para ver o para estar checando noticias o algo así. No, ahora ya lo vas a tener que usar para que las redes sociales digan algo de ti. Este, platicábamos en un live que tenemos en BPC que se llama Después de las 5 y platicábamos como, por ejemplo, en una entrevista, de repente tú vas a tu entrevista o mandas tu perfil y ya ahora tenemos acceso para checar a una persona, ¿no? Y saber un poquito más de ella. Entonces, imagínate que tú estás pidiendo trabajo, mandas tu currículum y esa persona se mete a tu LinkedIn y no ve nada, absolutamente nada. No más que abriste la cuenta, pero pues obviamente la persona va a decir, híjole, es que no puedo ver más. Ahora, no significa que todo va a estar encaminado a que, ah, bueno, si no tiene nada, no lo voy a mandar pedir o no lo voy a entrevistar. No, pero va a ayudar muchísimo que tú tengas una descripción, que tengas completo tu perfil en LinkedIn, en Facebook, Instagram, etcétera, para que ese entrevistador se dé cuenta más de quién eres y entonces tener más posibilidades de tú quedarte con ese, con esa posición, ese puesto, ¿no? Así es. Y es que yo creo que pudiéramos decir, es que mi red social es una red personal, es una red privada, es una red en la que puedo hacer lo que yo quiera porque es privada. Y no es así, o sea, realmente es mía, yo puedo publicar lo que quiera. Y realmente no es así, o sea, ya realmente cuando tú publicas o haces algo en una red social, ya está expuesto a cualquier persona. Es más, tú pudieras decir, no, pero pues no va a llegar esta información a gente que no quiero que llegue. Pero qué pasa si tienes un amigo de un amigo, o sea, se empieza a viralizar de cierta forma la información, ¿no? Y bueno, es importante porque yo, por ejemplo, y ahorita lo voy a recargar porque de cierta forma yo sé que están muy chiquitos los muchachos, los jóvenes de los que voy a hablar, pero tengo, por ejemplo, algunos alumnos que hace como uno o dos años estaban en secundaria. Ajá. Y ahora veo sus redes sociales y digo, no, ¿qué están haciendo con sus redes sociales? No es historial que están colocando, se les hace fácil, ¿no? Y cuando estamos jóvenes se nos hace fácil. Pero bueno, tú hablabas y comentaste que estuviera de cierta forma completo nuestro perfil. Cuando ustedes en el área de reclutamiento, ¿qué es lo que buscan o qué información es interesante para ustedes cuando buscan a esta persona en redes sociales? Sí, mira, por ejemplo, este, tener completo tu perfil de LinkedIn, se refiere, yo creo que LinkedIn es de las redes ahorita actuales donde se busca más la cuestión profesional, ¿no? Entonces, este, tenerlo completo es decir todos tus trabajos, tus habilidades, tus capacidades. Es como si estuvieras escribiendo literal tu résumé, tu currículum en el perfil de LinkedIn, porque es mucho más accesible. Incluso, por ahí había unas estadísticas que es más atractivo para el equipo de reclutamiento de recursos humanos ver una persona activa, qué compartes, qué no compartes, qué contenido haces, qué contenido no haces. Dicen por ahí que las personas, toda aquella persona que tiene acceso a redes sociales, que tiene un perfil, una cuenta de Facebook, tiene que hacer un contenido, que ese es como que, este, el privilegio que tienes y que lo tienes que hacer, pues, para con las demás personas, ¿no? Entonces, dicen que los reclutadores, y nosotros, si nos fijamos, por ejemplo, en ese tipo de cosas, o sea, que toda tu información esté completa, cuál fue tu último trabajo. Incluso, no sé si te has fijado que, o sea, hay parte esa de como que alguien te escribe tu antiguo jefe y te pone algo, fíjate que esta persona, y eso cuenta muchísimo, porque es como la recomendación de antes, que ponías tus referencias, tres referencias, o anexabas antes tu carta de recomendación, ¿no? Ya no se usa eso, ahora se usa que lo hagas por medio de las redes, y súper fácil, ¿no? Porque la persona nada más te escribe. De hecho, tuve una entrevista con una persona, y yo le platicaba esto, y me decía, ¿pero cómo le hago? O sea, le digo, es que tú tienes que tener ese interés, tú dile a tu jefe, oye, te encargo una recomendación en Lintina, y para, ah, sí, claro, te aseguro que te va a decir que sí, y entonces vas a enriquecer ese perfil, ¿no? Y bueno, ese es un tipo bien importante, ¿no? Porque yo no lo había pensado así, de que alguien me recomendara a través de esta red social, y bueno, aquí yo voy a hablar muy poquito, un poco de mi situación personal. Yo, se me hace tan difícil entrar a redes sociales, y tan difícil, este, y colocar, este, como que qué es lo que estoy haciendo, en qué he participado, todo mi historial, y a veces cuando yo veo en la red que dice, es que ciertas personas te están buscando, ciertas empresas te están buscando, y yo así como que, ¿pero por qué me buscan? Entonces, de cierta forma, yo sé que hay algo del perfil, este, del área profesional en la que me desenvuelvo, que les llama la atención, lo que requieren en sus empresas, y entiendo yo que por eso, o puede ser ventas nada más, pero entiendo que es por eso que me buscan. Pero bueno, ahorita que regresemos del corte, platicamos un poquito más de este tema, y pues bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte, y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Pero bueno, pues nosotros nos quedamos aquí en Facebook, y este, y sí, es como, esto de trabajar contra las redes sociales, es como un trabajo extra, ¿no? De cierta forma, para formar nuestra, ¿cómo le llaman? Nuestra marca personal. Correcto, de hecho, o sea, por eso los, los artistas que utilizan esto totalmente, este, ya no como antes, ¿no? Como la televisión, este, donde los veías en ciertos programas matutinos o así, ya no, ya ahorita lo importante es estar, este, activos en las redes, incluso tienen una persona o varias personas que están constantemente haciendo esto porque requiere trabajo. Nosotros los mortales, este, con que tengamos la, la información lo más actualizada que se pueda, y, y no crease, yo me uno contigo, yo batallo muchísimo, yo siempre he dicho, yo soy súper consumidora, veo todo, veo TikTok, veo LinkedIn y todo, pero no creo nada de contenido, no sé por qué no lo he llegado a hacer, creo que ahorita lo estamos haciendo, y estoy creando mi marca, este, personal en base a mi trabajo en BPC. Incluso me daba mucha risa porque ciertas palabras claves que tú pones en tu perfil, entonces la gente te busca, ya ves que tú dices, es que de repente me empiezan a buscar, probablemente tiene ciertas claves. Por ejemplo, nosotros tenemos una cuenta premium en, en, en LinkedIn, donde buscamos información, y yo me he dado cuenta que yo puedo poner una palabra, una palabra nada más, y ¡fum!, o sea, más de 200 mil personas, y luego pones otra palabra y ¡fum!, se cierra, cien mil personas, pones otra palabra y ¡fum!, se cierra. Entonces, realmente dices, ¡ay, caray!, o sea, ya está toda una cuestión más, este, inteligente, artificial, que le llaman, ¿no? Entonces, es por eso bien importante que tengamos así como que bien descrito eso, ¿no? Este, y me llega igual que tú, de repente, oye, bien tu perfil que tienes, estaba diciendo, yo, ¡ay, yo no ando buscando nada! Pero ellos sí están buscando, ¿no? Y creo que algo bien importante, Tania, es nunca cerrarnos a las posibilidades, ¿verdad? Porque tú no sabes cuándo una oportunidad va a llegar. Entonces, hay que estar listos para recibirla. Así es, y es, y es, y como tú dices, estar abiertos a estas oportunidades. Sabes que yo últimamente estuve revisando un poquito, acerca ya, estudiando acerca de lo que es, cómo formar tu imagen en redes sociales, y una de las cuestiones que comentaban, y eso me generó a mí conflictos, ¿verdad? Pero pues este es el momento de platicarlo contigo y que todos nos escuchan para ver qué estamos bien y qué estamos haciendo mal. Porque decía, bueno, es que en LinkedIn, de cierta forma, es importante que tus contactos realmente los conozcas. O sea, que no estés aprobando o aceptando a cualquier persona. Porque cuando necesitas tener el contacto con esa persona, pues aunque lo tengas de contacto, pues no hay como una presentación antes, ¿no? Entonces, lo correcto que ahí que contaban era, pues si vas a aceptar a alguien, o si quieres que alguien te acepte, pues de cierta forma que haría alguien de intermediario. Y bueno, nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio. Y te estaba platicando, Adri, y esa es una pregunta de cómo tú lo ves desde el lado de reclutamiento, ¿verdad? Sí. El hecho de que en tus redes sociales solamente tengas a personas que realmente conoces. Porque de ahí, de cierta forma, si aceptas, o sea, está el que aceptas a alguien que no conoces y puede ser una oportunidad que llegue a tu vida. Y, o sea, en cuestión de que te ofrezca un trabajo, una nueva alianza, qué sé yo. Puede ser que la estés rechazando y que realmente no estés perdiendo nada, ¿verdad? Claro, claro. Fíjate que creo que hasta coincidimos en eso. Ahora que estamos haciendo live en BPC, a mí me daba mucha risa porque de repente me llegaran muchas invitaciones. Entonces, así como que querían conectar conmigo. Y yo dije, ay, chiste, o sea, de repente fue un boom, ¿no? Y sí te da como que esa parte así como de, híjole, pero es que típico, ¿no? Que si te agrega alguien a Facebook o alguna revista. Bueno, en Facebook sobre todo que te sale cuántos amigos en común. Y si ya son más de cinco, te da confianza. Y entonces sí le das a aceptar, ¿no? Creo que esa parte, pues, siempre tenemos que tener cuidado. Este, por ejemplo, yo hablo de mi persona. Lo que yo hago no es tanto en el aspecto de buscar que tengan en común, porque como tú dices, puede ser una oportunidad, puede ser una alianza, incluso un cliente nuevo, ¿verdad? Y puedo estar rechazando esa oportunidad. Yo lo que hago en lo personal es ir y buscar en su perfil, ¿no? Buscar el perfil, ver más o menos. Incluso a veces contesto, hola, ¿qué tal? Ta, ta, ta. Y lo, oye, fíjate que te viene el live y estoy en busca de una posición de tal. Ah, ok. Entonces tienes esa seguridad, ¿no? Yo creo que a pesar de que las redes sociales van a ser una manera de movernos, todo lo que conocemos atrás sin redes va a dejar de existir en algún punto. Sí tenemos que tener siempre ese cuidado, ¿no? Porque lamentablemente también se utilizan para otras cosas que no son totalmente positivas. Entonces, yo creo que hay que hacer caso a nuestro instinto. Pero si tienes duda, ve y checa el perfil de la persona o contesta, ¿no? Digo, hay muchas maneras de bloquear gente, este, de que si es algo que no debe ser, pues bloqueas. Y that's it, ¿no? Pero, pues, no cierren la posibilidad de crear o de ampliar su red social porque las oportunidades caen de donde sea. Así es. Y como tú dices, ahorita muchos han tenido oportunidades, no necesariamente aquí en la región, sino que en otros estados, en otras partes del mundo. Y, pues, es atractivo esta parte de trabajar también desde casa estés en donde te encuentres, ¿no? Aquí en el mundo. Y, bueno, dentro de, regresando al tema, el tema de buscar ese empleo en estos momentos. Realmente, y yo sé que ustedes están conectados 100% con la industria local. Este, ¿qué tanto o qué pasa cuando ustedes están buscando ese talento que requieren las empresas? Y, este, ¿y qué tips nos pueden dar para, pues, de cierta forma caer dentro de los que están buscando, ¿verdad? De los seleccionados. Claro, este, mira, yo creo que uno de los que hablamos, pues, sí. Obviamente, si, todos los que nos están escuchando, si tú no tienes un perfil de LinkedIn, ahorita que terminamos el programa, hay que hacer el perfil de LinkedIn. Y tratar de llenar toda la información que se pueda, ¿no? Ese sería el primero. El segundo es la cuestión, y es lo que nosotros estamos observando, los soft skills, ¿no? Que son habilidades blandas. Esto sigue siendo muy trending. Esto va a seguir como que pedido mucho por las organizaciones, aquellas habilidades. Por ejemplo, hay una que nos causaba mucho así como, ¡guau! Ahora, en todo este 2021, van a estar solicitando que tengan esa, y es una habilidad, como la están llamando, ¿no? La adaptación al cambio. Y a mí se me hizo, así como que me daba risa, ¿no? Porque yo decía, pues, sí, obviamente, porque las cosas cambian. Este, ya había gente que hacía home office, no sé si te acuerdas antes, antes de pandemia. Este, pero llegó un punto en donde se aceleró. O sea, en cuestión de meses, ya todos estábamos en casa y teníamos que lidiar con niños en la casa. Teníamos que lidiar con muchas cosas. ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento a gusto? ¿Dónde puedo trabajar? Etcétera, ¿no? Entonces, es curioso, pero es algo bien importante. Tenemos que aprender a adaptarnos al cambio. Porque a partir de esta situación que estamos viviendo actualmente, se van a venir los cambios súper rápido. Entonces, en las entrevistas es bien importante, o de hecho, en tus perfiles también lo puedes poner como un soft skill o habilidad blanda, la adaptación al cambio. Yo platicaba con una amiga y le digo, pero pues si todos nos estamos adaptando. O sea, hasta parece que nos están diciendo a fuerzas, ¿no? Y es verdad. O sea, obviamente, el ser humano se adapta, pero ya en una cuestión profesional a veces nos cuesta un poquito, ¿no? Incluso cuando nos cambian un programa o la manera de hacer un proceso y tú ya tienes 15 años, hasta dices, ¡ay, ¿por qué? Bueno, ya eso es una parte bien importante que los empleadores van a ver, ¿no? Esa adaptación al cambio. Y lo segundo que nunca ha cambiado, que es un valor que siempre hemos manejado, pero que ahora se tiene que como que resaltar tanto en una entrevista o en tu manera de venderte, es la honestidad. ¿Por qué la honestidad? Porque como vas a estar trabajando en home office o teletrabajo, y este es un reto tanto para la persona que va a conseguir el trabajo como para la empresa, porque la empresa va a tener que confiar en sus empleados porque van a estar en su casa. Entonces, eso va a ser así como, ¡guau! Yo tengo que confiar en mi empleado y tu empleado tienes que confiar y ser honesto, etcétera, ¿no? Está como que esta conexión. Entonces, creo que eso va a ser así como que de las cosas más importantes, ¿no? Que nos aprendamos a adaptar y que podamos reflejar eso, ¿no? Para ser seleccionados en esas posiciones. Porque ya, de hecho, las cuestiones técnicas, Tania, digo, son importantes, obviamente, pero no van a ser las más importantes porque puedes aprender. Pero las otras cuestiones soft skills, pues a lo mejor cómo te lo enseñan, ¿no? Es algo que tú debes solito desarrollar, ¿no? Y traer. Así es. Y bueno, de cierta forma, y es importante destacar, esta parte de adaptación no tiene que ver con la generación. Porque hay veces que decimos, es que los adultos no se tienen esa facilidad de adaptarse. Y yo creo que en esta situación hubieron de todos, tanto jóvenes como adultos, este, personas que no entendían, personas que se bloqueaban, personas que, pues, fue un cambio drástico para todos. Y la adaptación de trabajar en donde tengas que trabajar, este, el aprender a organizar tu tiempo, el aprender a concentrarte, a entrar en flow en cualquier lugar para que puedas avanzar en tu trabajo, la confianza, el compromiso. Yo creo que ese compromiso que tienes como empleado para lograr tus objetivos o tus metas de tu equipo, de tu trabajo, de trabajo, es algo clave, ¿no? Y aquí me gustaría tocar ese, ese punto un poquito más, más fuerte. Porque, por ejemplo, yo, yo trabajo en desarrollo de software y luego yo me quedo pensando, bueno, pues todos ya trabajamos en casa. Realmente el equipo es puro home office y está muy bien. Realmente está bien porque, por ejemplo, en mi caso yo digo, pues la programación, primero que nada necesitas sentarte, necesitas inspirarte. Claro, es como un arte, yo, yo pienso, ¿verdad? Para que las ideas, para que las ideas fluyan, fluyan, fluyan y como vengan empieces a, a este, a crear, ¿no? De cierta forma. Y hay unos que se concentran en la mañana, otros a mediodía, otros en la tarde. Yo, por ejemplo, en mi caso es como más flexible, ¿no? Yo digo, a tal hora nos reunimos todos y vemos los avances. Pero creo yo que una de las técnicas que me ha funcionado es por objetivos. ¿Cuáles son las metas o los objetivos a cumplir esta semana? Tales, ¿verdad? Y este, confías en las personas en que van a lograr ese objetivo en ese tiempo que se comprometieron, comprometieron, perdón. Y diariamente tenemos una reunión donde decimos, bueno, ¿cómo vamos? ¿En qué nos atoramos? ¿Qué pudimos hacer? ¿Qué no pudimos hacer? A lo mejor avanzamos más de lo que pensamos. Entonces, pero realmente llegar a ese punto es difícil. O sea, es difícil si tú tenías o estabas acostumbrado a trabajar de una manera, ¿no? Sabes que eso que dices está bien padre porque también es como una, como que nos tenemos, como tú dices, es una cuestión de supervivencia, de adaptación. Y, por ejemplo, el otro día estaba viendo una noticia en donde decía que en algunos lugares van a reducir las horas de trabajo. ¿Por qué? Porque lo van a hacer ahora en base a resultados, a entregas, a metas alcanzadas, ¿no? Entonces, este, a mí se me hace bien padre porque, por ejemplo, yo tengo, mi hermano es diseñador gráfico. Y él es así muy artístico y todo. Y yo, obviamente que lo conozco, él me dice, es que yo me inspiro en la noche. O sea, él siempre ha sido una persona muy desvelada y así. Entonces, a veces es bien difícil porque lo ponen a trabajar a las ocho de la mañana y dices, como que se acostó tarde. Sin embargo, o sea, ahora vamos a poder dejar que la gente se inspire, como tú dices, en los horarios que realmente se inspiren. Y no significa que van a trabajar menos. Incluso hay gente que va a trabajar más. ¿Por qué? Porque lo vas a dejar que se adapte el solito. Y lo único que van a hacer es entregarte los resultados. Entonces, a mí eso se me hace muy, muy padre. Yo sí soy una persona así como muy Godinez. Pero yo creo que hay mucha gente que dice, híjole, es que a mí no me sirve ese horario. No importa, mira, los resultados son estas, las metas son estas, los objetivos son estos, como tú dices. Y como que todo va a empezar como a fluir de otra manera, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper padre eso. Sí, así es. Y yo creo que, como comentamos, la adaptación es para todas las edades. Y bueno, aquí igual, Edre, yo traigo así como muchas dudas y de forma de cómo nos estamos adaptando. Pero como ustedes tienen ese alcance con la industria, yo entiendo que hay empresas que fueron muy flexibles a hacer home office, ¿verdad? Y otras no, otras no. Y yo creo, yo pienso que viene más bien por el hecho cultural, ¿no? O sea, a lo mejor, ah, es que esa empresa es de tal país y tienen un régimen muy estricto. Entonces, les cuesta, les cuesta un poco de trabajo esta dinámica. Pero antes de que empecemos a platicar un poquito más a fondo de este tema, nos vamos a ir a un corte comercial rapidísimo y regresamos a platicar un poquito más de las experiencias. ¿Y qué nos recomiendas hacer? ¿Sale? Claro que sí. Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, esas son dudas porque yo veo, veo hacia afuera y digo, Dios mío, o sea, yo te voy a ser muy sincera. Yo veo como que aquí en Juárez, no todas las empresas se adaptaron al home office. No sé si porque es manufactura, pero por ejemplo, tengo más familiares en Ciudad de México, Estado de México. Y desde que empezó pandemia, obviamente mis hermanos están allá y ellos son desarrolladores, como que nos cortaron con la misma tijera y dijeron, todos van a ser desarrolladores de software. Y ellos desde que empezó pandemia no han ido a trabajar, o sea, ha sido home office al 100%. Y digo, pues entiende porque de cierta forma ya como que siento que son más oficinas, son trabajos más administrativos. Y este, pero aún así siento que ha habido una resistencia muy fuerte, que ahorita quiero que platiquemos de eso regresando al corte, este, para que nos escuche la audiencia. Pero sí siento que ha habido una resistencia más fuerte aquí en el área administrativa. Porque yo entiendo que en la área de producción, pues ni cómo, ¿verdad? Hacer home office. Claro. Pero sí pienso que hay ciertas áreas en las que sí pudiera implementarse, pero que también tenemos que hablar del tema cultura. ¿Cultura México? Que, como tú dices, el valor de la honestidad debe de presentarse en cada uno de nosotros, para que haya esa confianza y que realmente haya esa libertad de poder trabajar en casa o en donde quieras. Claro. Y es, pero también la parte cultural de que las empresas vienen directivos de otros países. Entonces sí, se me hace que es un tema muy interesante. Sí, muy controversial también. Es muy controversial, pero está súper padre. Sí, está muy padre porque, como ahorita lo dijimos, este, el reto no solamente es para las personas que somos empleados. El reto es también para las empresas, porque así como el empleado tiene y tú, la empresa busca que el empleado se adapte, la empresa se tiene que adaptar también, ¿verdad? Porque, pues, hay cosas que simplemente, pues, por ejemplo, pandemia, pues, no está en manos de nadie. O sea, sucedió, fue parejo, a todos nos tocó, incluso a niños, este, que a veces nos toca como más a los grandes ya las cosas, así como, ay, que el golpe económico y todo eso, si los niños ni cuentan. No, ahora les tocó parejo, o sea, también ellos, porque ellos preguntan por qué no pueden salir, por qué tienen que ponerse el cubrebocas, por qué no pueden, cada vez que entran, lavarse las manos. O sea, preguntan todo y cambió su, todo su ambiente y su manera de crecer, ¿no? Entonces, no hay cómo zafarnos mucho de eso. Así es, y no fue local, sino fue mundial, entonces esta situación fue, o nos adaptamos todos o nos adaptamos todos. Y, bueno, pues, nosotros regresamos aquí del corte. Recuerden, seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y, bueno, ahora sí, a platicar más a fondo de este tema, Greg, platícanos. Y, ¿sabes qué? Ahorita nos comentaba, Tania, de la cuestión cultural, ¿no? Obviamente en Juárez, este, por ejemplo, en la industria, que es el sector en donde BPC se desenvuelve, si vimos, por ejemplo, alguna resistencia, este, si hay puntos que tocar, que hay trabajos que sí, pues, tienen que ser presenciales, ¿no? O sea, no, no, no hay como que de otra, ¿no? Es como los médicos, o sea, el que opera, el doctor, pues, tiene que atender al paciente. Bueno, porque el doctor, hay gente que ya estuvo así en llamada, este, como estamos nosotros. Pero aún así, pues, es una cortada, así es algo, ¿verdad? Las cosas que son presenciales, pues, esas no pueden cambiar. Pero lo otro, sí creo que es una cuestión de mindset, es una cuestión de cambiar la mente, cambiar la manera de trabajar. Las empresas, creo que uno de los principales puntos, porque hubo empresas que, híjole, no, ¿cómo home office? Y esto fue la desconfianza, fue la desconfianza de decir, ay, no, es que los vas a mandar a casa y, pues, no, van a trabajar igual. O los vas a mandar a casa y no los puedes estar checando. O van a estar trabajando en casa y no sé si van a entregar o no. Entonces, creo que es una adaptación de ambos. O sea, el empleado también tiene una responsabilidad. Si mandaron a home office y te mandaron a tu casa, obviamente, por tu seguridad, por la seguridad de tu familia, tienes un compromiso, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en eso, en que la confianza como que es mutua, ¿no? Es como en las relaciones, pues, amorosas, es igualito. Tienes que crear la confianza de allá para acá y de acá para allá, ¿no? Entonces, si ya estás ahí o a la poca gente que lograron mandar, también es una como responsabilidad. Si tú dices, ay, a mí me tocó, pero sé de compañeros que no, tu responsabilidad es demostrarle a tu empleador que tú estás comprometido, que estás entregando, que estás haciendo esto con sus limitantes, porque también, pues, todos sufrimos la pandemia y fue bien difícil acoplarnos. O sea, todo mundo tuvimos así experiencias y aventuras. O sea, las redes están llenas de memes, de videos, de cosas que nos sucedieron. Pero es importante que tú tengas esa responsabilidad. Y la empresa va a tener que cambiar. La empresa va a tener que empezar a confiar más en sus empleados. La empresa va a tener que decir, ¿sabes qué? Esto es el futuro. Tengo que adaptarme. Este es el futuro. Tengo que hacerlo. Hay otras compañías que ya lo han hecho. Son empresas a nivel mundial súper exitosas como Google, como Amazon, que han hecho sus trabajos así desde hace mucho tiempo y tienen éxito, ¿no? Entonces, sí lo van a tener que hacer. Así es. Y bueno, yo creo que igual ya llevamos bastante tiempo. Puede ser un área de oportunidad para unas empresas, los que quieran seguir adaptando esta dinámica de home office. La verdad a mí se me hace muy atractivo para ciertas áreas en las cuales pues necesitas a lo mejor pues esa inspiración, ¿no? Como comentaste tu hermano en el área de diseño, claro que a un diseñador no le puedes forzar. O sea, bueno, sí puedes, pero este... Pero a lo mejor no va a ser el mejor resultado. A lo mejor si lo dejas ser, te va a gustar más el diseño que hace. O va a ser tres en vez de uno, ¿sabes? Sí, exactamente. Entonces, pues ahí dependiendo de las áreas, pues hay que ser flexibles, hay que aprender. Yo la verdad es que al principio fue muy difícil para mí, porque yo, por ejemplo, me gusta tener como que todo así controladito, ¿no? Todo de mi libretita y todo así súper organizado. Y yo al principio, no les voy a mentir, aquí es un secreto, es un secreto que les voy a contar, no es más a los que nos escuchen. Pero yo al principio, ¿qué podía hacer? Como que mi estrés de tener el control del proceso era, me levantaba a las ocho de la mañana y como todos entrábamos a trabajar a las ocho de la mañana, era a las ocho de la mañana reunión. Nos conectamos y a ver, ese es el otro. Y así, ¿no? Como dos reuniones al día y cosas así que después dije, no, Tania, cálmate, cálmate, cálmate. O sea, no va por ahí, no es sano ni para mí ni para ellos. O sea, igual estamos activos desde ese momento, pero no forzarlo, ¿no? De esa forma. Entonces, creo que es como un proceso de crecimiento personal también y como organización de cierta forma. No, y creo que todas crecimos. Nosotros también, fíjate, nosotros en BPC somos así como todos. Yo creo que no hay nadie así que somos muy tripe y yo soy súper tripe y ta, 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 y yo no puedo estar. Creo que en el cine es donde me estoy quieta y porque estoy comiendo palomitas. Y no, yo puedo estar viendo una película en mi casa y estoy ahí con las uñas y estoy haciendo algo porque tengo así, ¿no? Y creo que todos somos así. Entonces, estábamos juntos todos en la oficina y junta y esto y otra idea y esto. Y fluía, pero por esa convivencia que estábamos ahí viéndonos las caras, ¿no? Y yo creo que todos tuvimos ese reto de cuando ya nos pasamos al home office, la junta y lo pusimos todos así como que, ay, qué raro, ¿no? O incluso no había algunos cámara prendida, otros sí, entonces como que no fluía esa energía, ¿no? Y poco a poco fue cambiando y de hecho adaptamos como que esa parte, entonces no poníamos tantos gifs y tantas cosas en los chats internos de BPC y ahorita ya somos como que todos bien movidos en eso, nos estamos adaptando, ya nos hablamos. Incluso tuvimos nuestra posada virtual, cosa que estábamos acostumbrados a estar juntos y convivir. Sí, hicimos así la posada, hicimos juegos, hubo premios, chistes, como un team building virtual, ¿no? Y dices tú, wow, o sea, ¿cómo cambiamos eso a esto? Adaptación. Adáptate, fluye y pues sí cuesta mucho trabajo también. A mí me costó mucho trabajo, yo soy súper, súper toshin y así y tuve que decir, ah, caray, ¿y ahora cómo le hago? O sea, mi trabajo es esa parte, la relación pública, ir a los eventos y eso y luego ahora no tengo nada, pues como redes sociales, aviéntate, tienes que hacerlo así, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, aquí estamos sobreviviendo. Así es. Y bueno, hablando y retomando el tema de eventos, networking, que es donde tú vas, buscas gente, encuentras gente, conoces gente en algún evento de algún interés que a ti te llama la atención, en el área en el que te gusta desenvolverte, qué sé yo. Y ahí, de cierta forma, era un área de oportunidad para todos, porque al final del día, pues, mostrabas para qué eres bueno, para qué no, en qué puedes ayudar, en qué puedes aportar, en qué no. Y de cierta forma empezabas a generar esa, esa red de contactos que de cierta forma en la búsqueda de empleo es muy bueno. Claro. Porque hay amigos que a lo mejor te van a decir, oye, es que están buscando aquí, están reclutando para el área de supervisión o están, este, de producción o están en administración o en RH o así en cualquier área, ¿no? De que, que necesiten en su, en sus trabajos. Entonces, para eso nos sirve esa red de contactos que antes podíamos hacerla y encontrarla físicamente, pero ahora en redes sociales, pues, se lleva, yo aquí, como carta que lo mencionaste, como que lo ubique también, por ejemplo, en Facebook, ¿no? En los grupos, que ya estás en ciertos grupos de Facebook y de, de, de cierta forma lo que posteas y es que compartes, porque hay unos que a lo mejor no estamos tan activos, pero si compartes contenido, te identifican por ese contenido. Sabes que, sabes que, sabes que eso es bien, 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 este, bien importante. Creo que, como que conforme, conforme te vas adaptando a esta, a este cambio en las redes sociales, incluso como que nos vemos obligados a compartir contenido, ¿no? A, a de que hay un share y así poco a poquito. Yo creo que, este, que eso nos va hablando, como nos quitaron esa parte y nos quitaron, no estoy diciendo que alguien nos lo robó, sino pues así fue y por nuestra seguridad, pero nos quitaron la parte de convivir con las personas de esa manera que tú dices, pues, ahora no sé cómo hacerlo, ahora no sé, por ejemplo, lo que hablabas del networking, ¿no? Claro, yo dije, ¿y ahora cómo le hago? No hay eventos, ¿cómo, cómo hago? Y, y me topé con muchas cosas. Algo que es fabuloso de esta pandemia es que la pandemia fue a nivel mundial. Y yo sé que van a decir, ¡ay, qué loco! ¿Por qué estás diciendo eso, Adri? Y si toda la gente se afectó y etcétera. No, porque la gente está más empática con todos. Entonces, por ejemplo, yo noté que yo antes utilizaba LinkedIn como para hacer contacto con alguna empresa que yo quería entrar o tener una conversación y tardaban muchísimo tiempo en contestarme. Una empresa que a lo mejor no estaba cerca de mi localidad, que no podía ir y, oye, una reunión. Una, una empresa que estaba lejos. Ahora, con esta situación, todo el mundo sabemos, redes sociales, redes sociales, lo que tengas, esos son tus medios, tus canales de comunicación, contestan mucho más rápido porque son empáticos, porque ellos vivieron lo mismo que tú, que yo y que todo el mundo. Entonces, vamos utilizando eso que sucedió, que fue malo, pero buscando lo bueno, ¿no? Entonces, si ustedes ahorita se atreven a la gente que a lo mejor no es muy y que le da miedo como a mí en las redes sociales, vas a ver que la aceptación o el porcentaje de contestación de algún mensaje o de que la gente comparta lo que tú compartes va a ser mucho más alto que en años pasados, porque todos vivimos lo mismo, ¿no? Entonces, pues hay que tomarlo bueno. Y yo así le hice literal, ahora es así como que LinkedIn, mensaje, hola, ¿qué tal? Esto y lo otro, reuniones por Zoom, aquí te presento, mírate, platico, tengo este video, tú dime. Entonces, están abiertos las personas a hacerlo de esa manera, ¿no? Así es, y bueno, ahí estamos hablando también de un tema importante que es la seguridad que tenemos de cierta forma nosotros mismos, ¿no? O sea, porque a veces sí dices, chin, y si posteo algo, ¿qué van a decir de mí? Y ese ¿qué van a decir de mí? A veces nos están limitando a tener un alcance que pudiera ser muy bueno para nosotros. Entonces, este, yo lo veo, ¿no? Que hay unos que, tanto jóvenes como adultos, lo veo en todas las generaciones, que hasta para hacer un video, ¿no? Y compartirlo en redes, híjole, ¿cómo les cuesta? Y hay gente que no las vas a hacer nunca, nunca, nunca hacer eso, ¿verdad? Sí, simplemente las reuniones de Zoom decían, ¿activar la cámara? ¿Cómo? O sea, no. Tírate como de hace. Ajá, sí, de todos modos, pues es casi lo mismo que verlas en físico, ¿no? Tengo que ir, ¿no? Ajá, pero yo creo que es el miedo como al cambio, es el miedo como a ese cambio. Yo creo que ahorita todos debemos ser bien valientes, digo, y aprovechar la situación, y si tú eras de los que, ay, ya estabas así como puedo compartir algún pensamiento, incluso tuyo, algún este video, o algo que tú digas, es que esto le puede servir a la gente, este es el momento para hacerlo, este es el momento. La aceptación va a ser mucho más positiva que lo que fue antes. Entonces, para mí personalmente eso fue lo que me ayudó, o sea, como de aviéntate, o sea, porque no hay de otra parte. Entonces, este, yo creo que todos debemos de hacerlo, ¿no? Así es. Y bueno, aquí estaba viendo algunos de los puntos que nos recomendaban para conseguir un buen empleo, y bueno, uno de los temas que se tocó, pues es el que comentas, networking. Ahora el networking lo tenemos que hacer de otra forma muy diferente a lo que hacíamos antes. Y este, que de cierta forma también ya hay que irnos preparando y desempolvando, porque yo siento que esto de la pandemia ya va a ir pasando, y ya vamos a tener alcance a esos eventos, a lo mejor no con tanta gente, pero si a esos eventos de salir y ver a otra gente, presentarte, etcétera. Y lo que son las redes sociales, buscar en sitios donde publican las vacantes de empleo, tener un buen currículum. A ver, hablemos un poquito de este tema, que es un buen currículum, porque pues no lo sabemos. Ya sé. Mira, yo tengo, y para todos los que quieran, hicimos un live y hablamos específicamente de cómo hacer un currículum vitae efectivo, y lo pueden buscar en la página de VPC, en Facebook y en LinkedIn, ahí está completo el live, pero les voy a decir así las cosas más importantes. Primero, el currículum es como que nadie nos enseñó a hacer un currículum efectivo, en la universidad no hay una clase, y no estoy diciendo que pongan en el sistema educativo una clase nada más para hacerlo, pero como que no nos preparan, a lo mejor, bueno, mi generación no me dijeron cómo. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, pues tú dices, ah, pues así y así, ¿no? Algo que es básico es que hacemos el currículum cuando ya tenemos la entrevista mañana, o cuando ya te hablaron, no lo hacemos con tiempo. Entonces, cuando uno hace las cosas a prisa, pues no pone en un papel realmente lo que es una persona. Eso es así como que es tú. Dame un segundo, Adri, dame un segundo. Nos vamos a ir a un corte rapidísimo, pero nos vamos a quedar hasta ahí, porque este es un tema importante y muy interesante para todos nosotros, y tenerlo ahí al pendiente. Bueno, pues nosotros nos vamos a un corte, regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y eso que dices de que lo hacemos de un día para otro, sí es cierto, ¿eh? Y a mí no me gusta hacerlo, no sé por qué, pero digo, hay que actualizarlo cuando tenemos actualizaciones, ¿verdad? Claro, pero sí, yo de verdad, o sea, yo he visto un chorro de personas, así de que, ay, es que no lo he actualizado, es que no lo he actualizado. Y está bien, porque a lo mejor tú dices, bueno, pues es que tengo trabajo, o sea, realmente yo no estoy buscando, pero volvemos a lo que hablábamos hace ratito. Tú nunca sabes cuándo llega una oportunidad mejor. Entonces, esa actualización de tu currículum debe ser, pues, prioritario, ¿no? Para buscar oportunidades. Pero yo lo confesé y lo confieso aquí a las personas que nos están viendo que también, o sea, nunca piensa uno en eso y cuando ya tienes la oportunidad, ay, andas así rápido haciendo el currículum, ¿no? Y lo ya, es más, a veces hasta con faltas de ortografía, ¿no? Porque está rapidísimo y ya es mañana la entrevista y luego como que no sabes qué poner y dices, ay, esto no, y a lo mejor quitaste algo que sí era importante. Entonces, una de las principales, y como le he comentado, date el tiempo de hacer tu currículum. O sea, siéntate. A lo mejor lo vas a hacer una vez al año, no sé, o una vez cada seis meses, tal vez. Pero no lo hacemos así, lo hacemos cuando ya está ahí la oportunidad en la puerta. Así es, y hablando de esa oportunidad en la puerta, yo creo y me gustaría que si alguien nos está escuchando en este momento o nos escucha después, que nos comenten, ¿no? Dentro de lo que es los comentarios del video, ¿cuántos de nosotros, los que estemos escuchando, en este tiempo no hemos recibido una oferta de trabajo que quién sabe de dónde cayó? O sea, te hablaron, te contactaron, obviamente de una red social o a lo mejor de una red social tomaron tu teléfono y ahorita ya tienes un nuevo empleo, un mucho mejor, pero fue por eso, porque te vieron en redes, porque encontraron tu teléfono, porque a lo mejor sí existen esas plataformas donde te registras para buscar empleo y también ahí actualizaste tu currículum y lo vieron y le llamó la atención y ni siquiera estabas buscando, ni siquiera estabas buscando en ese momento. Te mueve el tapete porque dices, oye, pues, ¿qué hago? Yo estaba bien aquí, no estaba buscando. Pero digo, pues, si la oportunidad te llama la atención, te atrae, pues, ¿por qué no, verdad? También. Claro. No, a mí sí me ha pasado, fíjate, y en el 2019, que fue como, fui como mucho más activa, uno por necesidad emocional y dos por la cuestión profesional, laboral, y sí, de repente es así como, ¿cómo? ¿Y quién habla? Así, ah, es que no te, vi esto y lo otro, o muy comúnmente por LinkedIn mensajito, ¿no? Y tú así como, wow, este, bueno, no estaba buscando, pero, ¿de qué se trata? Platícanos un poquito más. Así es. Bueno, nosotros regresamos aquí del corte. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio y, bueno, pues, estamos platicando con Edrey de esas oportunidades que salen y, pues, pláticanos. Sí, platicábamos, por ejemplo, del currículum. Creo que aún, o todavía lo vamos a utilizar, todavía se utiliza. BPC obviamente pide un currículum vital de la persona que va a aplicar. O nosotros hacemos un formato y lo mandamos a, a, con el sponsor o manager que vaya a entrevistar, etcétera. Pero hablábamos de que una de las principales cosas que debemos hacer para crear nuestro currículum es sentarnos y poderlo hacer. Otro tip que les podemos dar es que tienes que empezar a descubrirte a ti mismo. Sé que se veía así como medio raro, pero no nos conocemos a veces. O sea, nosotros mismos, ¿qué capacidades tienes? ¿Qué habilidades tienes? Somos muy dados a que en el currículum ponemos, mi último trabajo fue este. Voy a decir una profesión en ejemplo. Fui capturista de datos y luego pones, mis actividades fueron capturar datos, ¿verdad? Describimos la actividad. Entonces, a veces eso no te deja ver un poquito más a la persona. Les dábamos un tip que era, pon tus logros. Lo que hiciste o sumaste a la organización. Eso tiene mucho más impacto para una gente, para un reclutador que está viendo este papel, que ver qué actividades hacías. Cuando tú pones, y logré, y sumé a la organización, es como, ah, caray, hizo algo. Entonces, llama la atención. Y yo les puedo asegurar que de todas las personas que nos están escuchando, todas y cada uno tenemos logros y aportaciones súper importantes en los trabajos que tuvimos. Si no la sabes, pregunta. Yo te aseguro que si tú le preguntas a tu jefe, ¿tú crees que yo he aportado algo? Él te va a decir una. Entonces, apuntar, ¿no? Porque eso es, lo vemos y lo vemos así. Por ejemplo, en currículums de personas de venta, personas de nuevo negocio, o así que yo he visto pasar, hay gente que pone específicamente, mi logro más grande en la compañía fue ser una venta de tanta, tanta. Ay, pues ves el número y dices, ¡guau! O sea, entonces, ese es un tip súper importante, ¿no? Otro que hablábamos era, y como lo tocamos al principio, las habilidades blandas. Tienes que aprender a conocerte, ¿cómo eres tú? O sea, ¿qué habilidades tienes? Ay, bueno, yo soy súper comunicativo, a mí me gusta esto, a mí me gusta el otro, me adapto fácilmente, pero tenemos que dejarnos a la tarea de preguntarnos o preguntarle a alguien que nos diga cómo somos. Súper importante. Así es, y bueno, yo pienso que, y no sé si a todos nos pasó, este tiempo de pandemia que estuvimos encerrados, creo que fue un momento de análisis, de autoconocimiento, muchos de nosotros vimos nuestros virtudes y lo que tenemos que fortalecer. Y eso es bueno, porque igual en el currículum, o sea, pones todos, todos, todos tus logros, qué es lo que has hecho, cómo eres, pero también te das cuenta que en qué áreas tienes que trabajar. Entonces, eso es algo bueno que este ejercicio que a lo mejor dices, ay, pues a lo mejor no es tan común que lo haga, actualizar mi currículum, pero al hacerlo de cierta forma te va a ayudar para identificar en qué áreas tú te tienes que desenvolver más. Y no nada más propias, sino también en el trabajo, ¿no? A lo mejor decir, es que también pude haber logrado esto y no lo hice. Entonces, ¿qué tengo que hacer o en qué áreas me tengo que preparar para poder lograrlo, no? Y ponerse esas metas constantes para también evitar esa, ese, ¿cómo se dice? Pues esa rutina, ¿no? De trabajo, decir, bueno, ahora ya logré esto, ¿qué sigue más adelante? Y de esa forma mantenernos activos. Porque yo entiendo que en las organizaciones hay veces que ya hay esas nuevas filosofías donde, pues de motivación de tu personal, etcétera. Pero bueno, a veces nosotros queremos que siempre nos motiven allá afuera, cuando nosotros tenemos que empezar a motivarnos nosotros, ¿no? Para, para ser mejores e ir creciendo igual, tanto personal como profesionalmente. Correcto. Y sabes que, este, hay, leí una nota hace, hace tiempo, en donde decía que ese tipo de habilidades que, que tienes o no tienes, como tú dices, porque a veces no nos damos cuenta, incluso que las tenemos o que nos faltan y que debemos fortalecerlas. Esas habilidades son las que cambian por completo las organizaciones. O sea, ¿por qué? Porque las habilidades de, de trabajar en equipo, las habilidades, tener ese liderazgo, este, esos soft skills, ¿no? Que te ayudan a, a ser una persona comunicativa, una persona que incluye a los demás, cambian ambientes laborales. Y por lo tanto, si el ambiente laboral cambia, la compañía cambia. Tienen un impacto, pero grandisísimo, incluso más que la cuestión técnica, ¿no? Entonces, algo que, que es cierto que tú dices, yo creo que yo descubrí tantas cosas que me hacen falta. Yo siempre pensé que era una persona súper adaptable, súper flexible, y llegó pandemia y una ansiedad terrible, y este y el otro, y tuve que hacer yoga, y tuve que hacer muchas cosas, y me di cuenta que tengo que fortalecer esas cosas. Y fíjate, yo creí tenerlas, ¿no? Entonces, dije, no, tengo que cambiar eso, tengo que lograr adaptarme rápido, y de una manera, no sé, como, bueno, pues me adapto, ¿no? No, no, realmente decir, tengo que lograr esta, esta situación, esta como paz interior, ¿no? Que le dicen, este, y, y, y fue bien padre, porque creo que, digo, no voy así como que ya al final del camino, pero sí creo que he avanzado, ¿no? Es, es una, un aprendizaje que me trajo. Así es. Y yo creo que nunca vamos a llegar a ese final de camino, porque siempre estamos creciendo, somos personas que cambiamos constantemente en cada etapa de nuestra vida, y eso es muy bueno, porque eso significa que, que vamos avanzando, ¿no? Vamos ahora sí que, como dices, este, alcanzó un objetivo, una meta, así en el trabajo, pues también personal, y seguimos buscando más y más para nutrirnos como personas, tanto este emocionalmente, en el trabajo, lograr ese equilibrio que, que no nos logre desbalancear una pandemia, ¿verdad? Entonces, pues ahora sí que estar, estar, ahora sí que presentes, ¿no? Y, y no, y no andar pensando en qué va a pasar, sino hacer lo mejor de nosotros en cada momento, porque sabemos que de esa forma, pues nosotros vamos a lograr esos objetivos. Claro, nuestros objetivos. Y bueno, aquí uno de los puntos que yo estaba viendo, igual que recomendaban para la búsqueda de trabajo, que ahorita yo pienso que va a ser un poquito difícil, pero sí lo hay, es buscar ese trabajo voluntario. O sea, que, a que tú te digas, ay, bueno, me gustaría participar en esta organización, apoyarles en estas, en estas áreas, porque, pues yo tengo muchas habilidades, y eso se da mucho, yo lo veo con los chicos que estudian en YouTube. Te voy a platicar, ¿por qué? Porque a mí llegaban alumnos y me decían, oye, quiero trabajar con ustedes, pero, o sea, voluntariamente yo decía, o sea, ¿por qué? Entonces, de cierta forma, están creando esa red, esa red de redes que les va a ayudar en un futuro, ¿no? Y fíjate que tocaste un punto súper importante, porque, este, las nuevas generaciones, y, y bueno, esto no está peleado de generaciones, todos debemos de tener eso. Creo que el hacer un trabajo voluntario te deja más a ti como persona que a las personas que estás ayudando. Siempre se aprende mucho, ¿no? Y yo, pues, en la parte profesional o como BPC, nosotros sí nos fijamos en eso. Nosotros sí nos fijamos en esa parte, y de hecho es un tip que nosotros damos. Si tú has trabajado en alguna organización, has hecho algún impacto para tu comunidad, o te gusta, o, o no sé, a lo mejor hace dos años que no lo haces, pero lo llegaste a hacer, anótalo en tu currículo, porque eso habla mucho. Y organizaciones importantes en las cuales nosotros trabajamos, empresa maquiladora, industria, tienen esa mentalidad de ayuda a la comunidad. De hecho, creo que casi todas las, me atrevería a decir que casi todas las industrias tienen como que un departamento o una cuestión de ayudar a la comunidad, ¿no? Entonces, cuando tú quieres aplicar a ciertas posiciones y tienes ese fin con la compañía, esa misma empatía a ayudar, pues, obviamente, crea un lazo, ¿verdad? Y dices, ah, mira, tiene el mismo pensamiento que nosotros. Entonces, creo que sí es súper importante. Nosotros les aconsejábamos a los muchachos o chicos que nos estaban escuchando en el live, que eran de nuevas generaciones, que a lo mejor tú dices, oye, pues, es que no tengo nada que poner en el currículo, me estoy saliendo, soy graduado, no he tenido un trabajo. No pasa nada, no te asustes. Durante tu carrera, tú participa, ayuda, que va a haber un evento de allá y no discriminen nada, teatro, música, ayudar a orfanatos, que al asilo, asociaciones como UTECH, lo que sea, tú inscríbete, porque eso te va a mantener, uno, fresco, vas a aprender y tres, sí te va a ayudar curricularmente en algún punto. Si nos fijamos como reclutadores, en esa sección abajo donde pones otras actividades, ¿no? Si nos fijamos, son súper importantes y habla mucho de la persona, ¿no? Así es. Bueno, Adri, pues, muchísimas gracias por esta información que nos acabas de compartir. Nadie mejor que ustedes que están y que de ti, que estás ahora sí que 100% en el área de reclutamiento, que estás viendo cómo es que se vive día a día en estas fechas, en estos tiempos, esto de de buscar búsqueda de empleo y que espero que todos los que estemos escuchando esto, pues, nos de ayude, ¿no? A lo mejor nosotros ya, a lo mejor algunos sí tienen empleo, otros no, este, otros están buscando algo mejor y no saben cómo hacerlo, pues, ya saben, actívense redes sociales, busquen cómo ayudar y cómo aportar a la comunidad y, pues, son tips que, que se nos quedan. Muchas gracias, Adri. No, hombre, a ustedes, muchas gracias, Tania, y a todos los que nos están escuchando, si tienen alguna duda, en cuestión de trabajo o ayudan en su, en su currículum, por favor, contáctenos por medio de nuestras redes sociales y les vamos a contestar y con mucho gusto vamos a ayudarlos en lo que los, pues, en lo que podamos, ¿verdad? En lo que esté en nuestras manos. Muchas gracias, Tania. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, y, pues, me gustaría mucho que nos ayudaras en el, en la página, acuérdense que estamos transmitiendo en la fanpage Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM, si nos puedes poner el enlace donde nos pones los tips a detalle de cómo generar nuestro currículum para todas las personas que tengamos esa inquietud. Claro que sí, ahí se los compartimos. Perfecto. Bueno, pues, muchas gracias a la audiencia, gracias Arturo en controles, aquí los invitamos a continuar en sintonía en Radio Mexicana, que tengan una excelente tarde. Igualmente. Hasta luego. Bye, bye. Gracias.